¡Qué bonitos somos todos! ¡Muchos caros de Copacarri! ¡Que reúne ese mariente! ¡El Azurón Musical! ¡Muchos caros de Copacarri! ¡Para toda la gente que radica en la Unión Americana! ¡Ahí le va mi copa chévio! ¡Y puro picharra viejillo! ¡Para mi copa pata! ¡Puro pata para los picharra viejo! ¡Cállate! Y con esta nos vamos a los Y con esta nos vamos a los Y con esta nos vamos a los